Tepa No sé por qué, no sé por qué, por qué carajo me enamoré Si en el amor me pagan con traición, a mí me vale B, yo se la hago por dos Me vale B, me vale B, me vale B, lo que digan de mí Si en el amor me pagan con traición, a mí me vale B, yo se la hago por dos Ahora vivo mejor en la joda, tú fuiste la que decidió estar sola Dijiste que nada sientes ahora, mejor cada quien caminando por su zona Ahora vivo mejor en la joda, tú fuiste la que decidió estar sola Dijiste que nada sientes ahora, mejor cada quien caminando por su zona Mi gente se vacila escuchando esta canción Estamos sonando en la radio y en la televisión Una caja de paseña pa' toda mi población Y un saludo pa' todos mis locos que están en prisión Que todos destapen su botella y digamos salud Que solo por ella nos vamos retumbando dentro de la discoteca Que vienen los chiruchiru para activar la escena Llegó la hora, llegué a la joda Tengo minitas y toritas se enamoran Llegó la hora que bailen las cachorras Y pierde todo aquel que bailando se enamora Llegó la hora, llegué a la joda Tengo minitas y toritas se enamoran Llegó la hora que bailen las cachorras Y pierde todo aquel que bailando se enamora Epa, hey, directamente desde La Choza, la capital del folclore, Santana Brother, ah, hey, dímelo J, Soria Records, que ando bien como Chiru Chiru ahí, ah, vacile, ja ¡Vamos, vamos, vamos!